Esta primera ronda va a ser a Easy Mode, que quiere decir palabras cada 10 segundos. Soy un asteroide, no puedes conmigo, chico, mejor no te metas, sabes que en esto yo no consumo anfeta, soy un asteroide, tú vuelas conmigo, soy cometa, sabes que es un eco, dentro de una cueva, yo soy un humano sobreviviendo la era, sabes que yo voy por esta frontera, hago eco con esta mierda que este MC genera, es la teoría de cuerda que genera, este MC cada vez que se habla en cera, mente, esta es mi mente que concuerda, cada vez que combino las rimas con mis celdas, tú sabes que es una halvalina, hoy significa, no puedes con mi lírica, te la largo, oye, yo me como tus críticas, soy feo con un relámpago, lanzándolo desde la cima, no puedes conmigo del armario, esta niga, sabes que yo tengo más salud, yo soy desperó, yo soy soliván, durmiendo aún, entendiste que te pago, yo tengo más actitud, gobierno, mara, el araña o tal vez, venu, entendiste que tengo el veneno, y actitud, desde gano, yo tengo la virtud, hombre araña, yo gano a todos, Diego, ahora la vuelta de RZD. Ey, yo, ey, loco no critico tu aspecto, solo critico el hip hop y lo que es nuestro, que yo tengo mucho más talento, que en el mismo tiempo, yo he llegado más lejos, y lo he intentado, bro, cuando te tiro rima, niga, imagina en el micrófono, no te voy a pasar el licor, simplemente a colo oxigenado, pa' que cambies tu color, mira, my bro, como al final una mosca, voy volando por ese vapor, por el humo que tu flow generó, o si no el mío, y en donde voy los huevos pongo yo, al final si lo entendiste, está mal, loco, con la rima al final tengo la actividad, tengo mucha creatividad, para rapear, tal vez tengo los frenos, pero te voy a frenar, así que, eso está muy mal, no soy tan pequeño, soy gigante al rapear, y si lo entiendes tan bien, si no, pues que más da, igual un imaginador pequeño, grandes cosas cumplirá, a ver si lo puedes captar, o si no hermano, porque al final con rima yo siempre lo impacto, yo soy un barco de madera, con anclas, y espero a que tu lluevas. Tiempo, ahora la segunda ronda, para la segunda ronda van a ser temáticas, cuatro compas, es decir, 40 segundos, ahora responde, sale RZD porque ya acabó. Ok, eso está muy mal, my show, los pecados, de esa mierda hablaré yo, como hablarle a un esculpista de escultor, o RZD de hip hop, pero eso está mal, y tú lo tienes más en mente, contra mí tú no suenas potente, un hater, ni para el deleite, que criticas a todos por tu mismo ego, siempre. Y si no lo entendiste, perfecto, no la capto, pero imparto, mi flow en mi terreno, al final está muy mal, pecado tu rap, es pecado capital, porque criticas a los demás, eso es la soberbia, y con todas tus rimas te suelta una advertencia, que tu avaricia no esté a costa nuestra, y que tu envidia nunca se le respeta. Yeah, tú sabes que este silla brota, hablas de pecados, yo te lanzo la pelota, no puedes conmigo, en esto los anales, yo tengo los pecados, cometo los capitales, entendiste que te parto en esto, no puedes conmigo, sabes que no tienes ya respuesta, no puedes contra mí, aquí tú que hablas, yo les meto un puñete a Moisés con las tablas, entendiste, sabes que este silla habla, yo no creo en Dios, yo no creo en palabras, yo creo en las acciones que los sillas me demuestran, eres una mierda, tú ni mierda, me demuestras, tal vez este habla, quizás ya te trabas, este ya te come como un Dios, y es que aquí ya acaba. Ah, son los ingredientes, pero si no puedes conmigo, sabes Ando Happy, vas a caer como el Titanic, hablamos de MasterChef, pero aquí yo soy Gordo Ramsey, entendiste que aquí todo es más fácil, son los ingredientes que te pongo en la sintaxis, son las palabras que hacemos de fácil, que yo te explico como se hace un hip hop maricón. Se trabó, se trabó, pero yo sigo en el hip hop, porque el ingrediente principal es que en acapella este lo reventó, entendiste que te parto mi bro, yo puedo demostrar, sin internet igual, yo te parto acá, yo soy tu papá, ingredientes no es necesario, mientras que acá pueda demostrar. Bueno, está bien lo que tú dices, my bro, que agarras unas cosas, le enseñaré a hacerlo con licor, te pongo con un pavo, te pongo a un tenedor, luego a una olla y hacemos un whisky al vapor, a ver si lo entendiste, porque justo así se llama, porque es un rapero y al final no me la clava, que es muy flow y que tiene toda su rima, pero es como un brandy metido en tequila, al final si la entendiste o no, pero esa cosa ya está muy mal, que también tú me la quieras acotar, te pongo relleno y estás listo para navidad, y eso ya está mal, que te pongo romero y en esto lo voy a tapar, es una referencia, no sé si la pudiste encontrar, es que ingredientes es mi flow y mi creatividad. ¡Un aplauso gente! ¡Un aplauso gente! Sabes que siempre te he ganado, me crees muy volador en la liga hermano, es Barcelona, facilona, el que advierta es Messi contra Alfredo y Stefano. ¡Ah! Eres técnico, pero al final con esto, no la palabra, no me agrada, lo que tú sueltas no es preciso, y al final me entrometo, con palabras te resiento, Messi es de igualdad, se queda con los tiempos, ese no es uno. Tú eres extraño, tú eres extraño, tú eres extraño, tú eres extraño, Barcelona, un club que existe hace 20 años, Real Madrid gana copas hermano, desde que tu abuelo se cachaba a Tauela y su condón había fallado. ¡Ya, ya, ya hermano! ¿Qué te ha pasado? Pensé que eras bueno, no tiraría cosas de tarado, pero espera que mi hermano Barcelona tiene menos años, pero más que tú sí has logrado. ¡Más que tú sí has logrado! Dice este homie, claro que llorabas en la temporada 2014 cuando dominaba el Chulotti, no puedes conmigo, sabes que tengo los goles de Totti, no puedes conmigo, te voy a ganar porque FIFA siempre me eligen para este Totti. Pero, pero, no te creo, contra mi, mi plan no vemos, mira como ya te rimo, como me quitan rápido, porque sabemos que yo igual le gano este teo, no puedes competir cada vez en feo, palabras no palabreo, al final siempre la le creo, dame a Guardiola, que si lanzo no está por dinero, por dinero, quizás tiene la piqué, no puedes conmigo, sabes que en el momento esto yo le piqué, tiene a mente una pulga, que quizás tiene level, pero en el arco recuerda que hay un juzgante que se llama Iker, se llama Iker, pero mi amigo, y ese pendejo ya no está en equipo, así que luego te parto, y parto del zarco, no puedes conmigo, para mí mandar al Barcelona vez es estar con sus amigos, y para ti mandarlo al Real Castilla, para todos es un castigo, sabes que siempre te gano en la tropa, no puedes conmigo, idiota, y quieres estar retirado, si cago a Robben te llevo la copa, no puedes conmigo, sabes que siempre te gano, y eres cagado, me dice que hace pecho frío, siempre pierdo los taos, pero siempre estuvo, siempre con su equipo, no como Cristiano, por tu mancha es ser lo mismo, se fue pa' la Juventus, se olvidó de todo su equipo, el amor que prometió, al final se fue con ritmo, ya habló este mongol, Cristiano se llevó una era Copa, Messi solo se estaba quejando con la Comebol, no puedes conmigo, te gano en fútbol, sabes que gano a este maricón, te gano porque yo tengo más dicción, te gano y solo terminando la oración, tiempo, un aplauso para que no tenemos otro gente, ahora, 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 eh, 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 minutos libres, tres, dos, uno, tiempo, sabes que yo siempre domino la cima, sabes que yo siempre tengo las rimas más finas, quienes van a dar de cajón pongan la mano arriba, ya tengo el chancho para poner la caja china, entendiste que siempre te gano, oye, niga, porque yo te voy a ganar, yo tengo la adrenalina, tengo todo, hey, daddy, yankee, gasolina, yo te meto en eso, tú pareces una chica, sabes que no puedes contra mí y ya comienza, o quizás termina, o este, acá comienza, está con la naranja mecánica, es de la película, yo domino lo que piensas, entendiste, niga, yo tengo más dicción, yo tengo un diccionario acá, mi bro, es mi cerebro, oye, bro, yo no soy un auto, pero acá hay un motor, de palabras, de lo que quieras, tú sabes que yo siempre domino la frontera, eres un cualquiera, me dices que eres mejor que yo, y solo tienes tres meses, o quizás tres días, o quizás tres horas, o quizás esa mierda, esa mierda, tú qué mierda eras, antes de combatir conmigo, eras una chica cualquiera, yo soy whisky, antes John Rick, antes era gitano, antes era mil, hey, 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 tú solo eres RRRZD, un imbécil que no tiene ni level, tiempo, ahora responde R, sale R, emprendedor, uno, tiempo, nega nega nega, tú pierdes solo altura, para que tú veas que en estilo la cultura, no tiraste nivel, no tiraste estructuras, hablando de gordos, ayudas la cultura, y eso está muy mal, porque tú tiras todo tu free, luego sobre instrumental, que de hombre, de mujer, que vas a diferenciar, y justo esta cultura, promueve la igualdad, y o sea, está muy mal, lo que estás haciendo, porque eso, rap está genial, así, no lo harás genial, naranja mecánica, soy Holanda, llegando pa' seminal, hace mi final, o la final, no tiene rap, no tiene instrumental, tampoco para acotar, eso lo que haces está muy mal, hablar de tus sacas, a quien chucha le va a importar, o sea, si te pones a pensar, simplemente lo que dijiste, está tan mal, que ni siquiera pudiste acotar, o sea, te pasaste rellenando, patrón, patrón, tras más, al final no pudiste, si yo lo hago, pero es para igualar, lo que no sentiste, y al final, no lo hiciste tan bien, creíste que me ibas a ganar, y derrumbiste tan bien, o si no, derribaste, en el antes, con delante, no puedes rap ver conmigo, cuando tiro, expectante, así que, ya que parto, al final, al contrincante, aunque yo ya, yo no vea, disparo el de adelante, tiempo, tiempo, ahora la última ronda, la más importante, en la que necesitamos apoyo de todo el público, para que hagan silencio, para que se puedan escuchar bien la batalla, se viene la ronda deluxe, tres patrones a capela, y de ahí, seis cada uno con B, como RZD terminó la anterior ronda, sale RZD, ok, antes que todo, decirte que eres mi amigo, y que batallamos, hiciste varias cosas, estando conmigo, pero te hago una pregunta, compañero, no eres enemigo, si somos tan buenos, porque yo si estuve en el cruce de colectivos, lo parto en la prosa, te lo explico en una palabra, que ellos son idiotas, no sabes lo que provocas, el chico de los panes te dio un pan, pero en vez de apio, yo le puse otra cosa, tú le pusiste otra cosa, pero está muy mal, lo que tiras en la prosa, además de que lo que haces, no es excepcional, de que yo no necesito una droga, para llegar a mi potencial, no es excepcional, es único, tarado, entendiste que te parto, dentro de estos pariados, quizás este año, yo soy cachimbo, niño, pero tengo el cerebro, de un egresado, bueno, ok, que tiene la barba, de un egresado, eso no genera conciencia, y créeme, ya me estás agotando la paciencia, pero me dijeron una cosa, que es para llegar a la excelencia, que no necesariamente, una barba significa experiencia, yo no tengo barba, eso te parece extraño, que curso vikiaste, ah, el de ir al baño, yo ya te ve en todos los cursos, estás más que cagado, no lees a tu celular, en tres, dos, uno, tiempo, que te burles de esa cosa, no me parece genial, y mucho menos, que lo hagas sin un instrumental, cual curso vikiaste, el de ir al baño, por lo menos vikié uno, tú todos los demás, allá yo te doy una zumba, yo ni traje pozo, traje flores pa' tu zumba, entendiste que esa vez, yo bailo rumba, no puedes contra mí, tú bailas como zumba, tú bailas como zumba, loco tengo flow, tranquilo, y suena como Ozuna, así que no zonas, al final te gusta, me matas, pero en vida, en mi frío, sería el cielo la misma, vales menos que una pruna, yo represento hip hop, este parece de la zumba, entendiste que te parto, y te fuma, tú sabes que sin weed, igual te empillas fuma, pero men yo no fumo, pero eso está muy mal, infeliz, así que no tires rap en tu free, te voy a decir una cosa aquí, no metas palabras en mi boca, y mucho menos algo en mi nariz, yo te gasto y critico, soy más lírico, le vendieron un pen, rellenado de jabón líquido, entendiste que te parto líquido, y sabes que en el momento, soy más crítico, pero espera el intermudio, me dieron con jabón líquido, porque si una forma de ganar, es con flow sucio, o con letras sucias, al final no es justo, me dicen increíble y voy, o me dicen julio, hallar, tengo la pala, si me gana me resbala, si te gana pues con calma, en las costumbres oye mi pana, pero espera que my nigga, no importa quien llega más lejos, les importa quien está más arriba, a ver si lo entendiste, my nigga, tú con calma, yo con altura, así mierda está jodida, tiempo, la rosalía, la rosalía, exhibición entre velotino y pre, whisky, nos pueden seguir en instagram, como whisky, genio whisky, y a mi derecha, rzd, nos pueden seguir en instagram, como renzo.zd, a todos los que están como, el quinto pabellón, quinto oficial de instagram, ya por favor, quiero que cuenten conmigo, desde los 5, 5, 4, 3, 2, 1, R, un aplauso para whisky, buen servicio.